Hola, ¿te gustan los muñecos tejidos? Sí, ¿crees que son complicados de hacer? Pues te equivocas. Mira que dos preciosidades fáciles, fáciles, fáciles de hacer. Échale un vistazo a este tutorial y en él te explico desde principio hasta fin cómo hacerlo y cómo aplicarle todos estos pequeños detalles. ¡Anímate! Échale un vistazo. Te dejo con el vídeo. Bueno, aquí tenéis estas dos preciosas gallinas que aunque os parezcan diferentes es el mismo patrón. Esta está hecha con un algodón más fino y este más gordito. Este está hecho con doble hebra y veis el tamaño es diferente. si las queréis más pequeñas, más grandes es cuestión de variar también lo que es el calibre de la fibra que utilizáis. ¿Vale? Están hechas... Esta está hecha con agujas de doble punta. Ahora os digo cuál es la diferencia. y esta está hecha con dos agujas. Esta va a ser la que veáis en el tutorial hecha paso a paso con su costura por detrás. ¿Vale? Es muy fácil. El cuerpo es una pieza. Empezamos por abajo, terminamos en la parte de arriba y ya después voy diciendo cómo se hacen los pequeños detalles. ¿De acuerdo? No tiene mucha complicación. Es bastante, bastante asequible. Y esta está hecha es exactamente el mismo patrón. Lo único que en esta os iré indicando en cada una de las vueltas el primer punto y el último son de costura. En esta esos dos puntos no existen. Se hace el resto de los puntos y siempre el circular. Aquí todas las vueltas están hechas del derecho. No hay costura. ¿Vale? Es esto, bueno, el punto de cierre tanto en un extremo como en el otro. Y es muy cómoda de hacer. ¿Vale? Que si tenéis experiencia con las cuatro... Bueno, los juegos de cinco agujas aquí en este caso como se empieza con pocos puntos he comenzado con tres agujas para los puntos y una para tejer y ya cuando se alcanzan el total de puntos ya le he metido la quinta aguja. Aquí pues toda toda la pieza completa los dos puntos de... Perdón, las dos agujas del tirón. Y ya después pues completé por ejemplo lo que son las patas. Pues bueno, ¿qué queréis hacerle las patas? Perfecto. ¿Qué no queréis hacerle las patas? Pues también bien porque se le mete una pieza aquí en la base para que se quede de pie. ¿Veis? Entonces, pues bueno, no hace falta. Si no le queréis poner patas pues tampoco pasa nada. Pues nada, espero que os guste. Es rápido de hacer. restos de lanas o de hilos que tengáis por ahí. ¿Vale? Le podéis poner los colores que os apetezca. Mirad. ¿Ven? Es muy graciosa tanto si lo hacéis con los colores digamos que tradicionales del blanco para las gallinas por ejemplo o como si le queréis poner colores diferentes que quedan muy divertidas. Pues nada, os dejo con el tutorial ahora a continuación. Recordad, si os gusta el tutorial por favor darle al like que eso me ayuda mía para que el trabajo, mi trabajo se siga mostrando al resto de bueno, de personas interesadas y bueno, si no estáis suscritos suscribiros, ¿vale? Porque, y darle sobre todo a la campanita, importante lo de la campana para que YouTube os avise cada vez que yo suba un tutorial que voy a intentar, ¿vale? No lo prometo porque voy a intentar que sea con más frecuencias que hasta ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pues no no me lío más y ya os dejo con el paso a paso de este precioso personaje. Venga, espero que os guste y dejarme vuestra opinión en comentarios, ¿vale? Me interesa leerlo. Venga, os dejo con el tutorial. Hasta ahora. Bueno, empezamos con la figura. Bueno, primero os comento, yo estoy trabajando con dos algodones y los he puesto doble. uno es tipo matizado de estos que tienen distintos, ¿veis? Tiene cambios de color y el otro es uno liso de color, ¿veis? Normal. Podéis hacer eso si tenéis hilo demasiado fino. Esto es para que salga un poquito más grande la figura. Siguiendo el mismo patrón simplemente tenéis que variar el calibre y os va a salir la figura más pequeña o más grande. Bueno, primer paso. Vamos a montar nueve puntos como estamos trabajando con doble, con aguja de, aguja recta, ¿vale? Nueve puntos. El primero y el último van a ser los destinados para la costura. Entonces, montamos nueve puntos y la primera pasada del revés. La siguiente pasada. El primer punto nada lo vamos a dejar para la costura. ¿vale? Y a partir de aquí estos nueve puntos centrales vamos a trabajar un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y os enseño un tipo de aumento que creo que hasta ahora no he utilizado. Mirad, hago mi punto, podéis utilizar el tipo de aumento que queráis, ¿vale? Aquí en este caso como es la hebra gordita y demás se podría utilizar el de la hebra intermedia, o el de la base del punto siguiente. Pero voy a utilizar otro tipo de aumento y el otro tipo de aumento es este, fijaros. Simplemente echar una lazada, pero con la mano contraria, de esta forma. ¿Veis? Es, lo cojo y echo la lazada. Con esto que consigo voy a quitar uno, voy a montar el punto y además me lo voy a encontrar retorcido para que se quede más ajustado cuando yo lo haga. Hay otra forma de echar la lazada que sería esta. ¿De acuerdo? Pero al tejerlo queda un poquito más abierto. Entonces, para que quede más cerrado vuelvo a repetir. Quito esto y simplemente fijaros. ¿Veis dónde está la hebra? Lo engancho lo que es en el dedo pulgar, cojo la hebra por aquí y suelto. Este es un tipo de aumento que también queda bastante bien y es sencillo de echar. Pero ya os digo, utilizar el que queráis, ¿vale? Sería un punto aumento. Un punto aumento. Si estáis echando la hebra con la mano derecha, Simplemente un punto. El aumento. Simplemente le dije cambiar la hebra de mano. Enganchar. ¿Vale? Pero ya os digo que cualquier tipo de aumento de los invisibles, de los que no se notan, valdría. Porque la pieza va a estar hecha en punto... Ay, perdón. Que estoy tejiendo sin echar aquí. Sin echar el aumento. Es un punto y el aumento. Un punto. El aumento. Un punto. El aumento. Estoy haciendo la vuelta completa, ¿vale? para que veáis más veces repetido el aumento. Eso solamente será esta, ¿vale? Para que el vídeo sea más más cortito. El aumento. Un punto. Ya llegamos al último, ¿vale? Un punto. Y el aumento. Y el último punto lo tejemos. ¿Vale? Siguiente pasada entera del revés. La hago yo y ahora vuelvo. Bien. Ya he hecho yo la vuelta del revés. En este momento en las agujas tenemos que tener 20 puntos, ¿vale? No os lo he dicho. Estoy utilizando una aguja del 3,5. Una aguja bastante gordita en comparación con las que suelo utilizar normalmente. ¿Vale? Bueno, pues sería... Tenemos 20 puntos y no lo he dicho antes. Van a ser tres vueltas de aumentos. Acabamos de hacer la primera. La segunda va a ser siempre el primer punto y el último lo vamos a tejer digamos que independiente de la secuencia de aumentos. Y ahora la secuencia de aumentos va a ser dos puntos derechos y un aumento. Es decir, hago uno, dos y ahora hago el aumento. Ya tengo uno. ¿Vale? El aumento lo estoy contando independiente de los dos puntos primero. ¿Vale? Pero la secuencia es esa. Tejo uno del derecho, dos del derecho, uno, dos y a partir de aquí el aumento. ¿Vale? Tejo la vuelta completa. El último punto recordad que se teje sin aumentos ninguno. Entonces tejo la vuelta completa y la siguiente del revés. Bien. Ya he terminado yo esa última pasada del revés. En este momento tendríamos lo que son 29 puntos en la aguja y ahora vendría la tercera y última vuelta de aumentos. ¿Vale? Que formarían además ya alcanzaríamos el total de puntos de la pieza y además esta parte forma la base de la figura. Entonces la siguiente primer punto nada fuera no entraría dentro de la secuencia y ahora la secuencia de aumentos sería tres puntos derechos uno dos y tres y el aumento repito una más tres puntos derechos uno dos y tres y el aumento ¿de acuerdo? La el resto de la pasada sería lo mismo tres puntos derechos y un aumento hasta llegar al último punto que se teje del derecho. Siguiente pasada sería del revés esas serían las pasadas correspondientes a lo que sería la base y a partir de ahí tendríamos que hacer 18 pasadas más a punto jersey es decir serían terminamos esta vuelta la siguiente del revés ¿vale? que si queréis la podéis contar como la primera de las pasadas todas ya sin aumento entonces serían en total 19 y ahora ya sería bueno por la del revés una del derecho revés derecho revés derecho así hasta completar las 19 pasadas que formarían lo que es la parte central del cuerpo ¿vale? voy a hacerlas yo y ahora continuamos ya he terminado las vueltas que corresponden a la parte del cuerpo y ahora vendrían dos vueltas de disminuciones como preparación a la parte de la cabeza ¿vale? la primera vuelta de disminuciones recordar el primer punto es de costura con lo cual nada lo dejamos fuera de lo que es la repetición de disminuciones hago ese primer punto y ahora vendrían cuatro puntos derechos uno dos tres y cuatro y dos puntos derechos juntos voy a abrir que está un poquito apretado como cruje vale cuatro puntos derechos uno dos tres y cuatro y dos puntos derechos juntos uy está bastante estaba apretando bastante vale termino esta vuelta y la siguiente iría del revés vale tendríamos que hacer otras dos vueltas más a puntos el 6 es decir termino esta vuelta con la secuencia de disminuciones cuatro puntos derechos dos juntos cuatro derechos dos juntos siguiente del revés la otra del derecho y otra más del revés vale y ahí a partir de ahí tenemos que hacer la siguiente vuelta de disminuciones las voy a hacer yo y ahora continuamos bien ya he terminado yo con lo que era la vuelta de disminución y las otras tres pasadas que había que hacer siguiendo y trabajando en puntos el 6 ahora vendría la siguiente vuelta de disminuciones antes de empezar con la cabeza yo voy a cambiar de color vale voy a poner el color entero liso podéis cambiar continuar con el mismo ya eso cada uno vale que elija lo que más le parezca o le guste bueno el primer punto volvemos a vale quedaría fuera de lo que es el patrón de repetición y en este caso antes hemos reducido cuatro hemos hecho cuatro puntos y dos puntos juntos ahora serían a partir de este primero tres sería una dos tres y dos juntos muy apretadito el punto vale lo mismo uno dos tres y dos juntos así la vuelta completa la vuelta completa y después una vuelta del revés voy a hacerlo y continuamos bueno mirad ya he hecho la vuelta vale y esto ya sería lo que es la parte del cuerpo a partir de ahora vendría lo que es la cabeza la cabeza va para hacer la cabeza tenemos que hacer a continuación bueno antes de que se me olvide ahora mismo tendríamos en las agujas 26 puntos vale y tendríamos que hacer a partir de ahora 10 vueltas más a punto jersey una vuelta del derecho otra del revés y así hasta 10 en total vale 1, 2, 3, 4 hasta 10 y a partir de ahí haríamos ya nos quedaría nada 3 vueltecitas de disminuciones para cerrar lo que es la cabeza vale lo voy a hacer yo y ahora continuamos ya he terminado las vueltas que corresponden a la cabeza veis son totalmente rectas de acuerdo y ahora ya nos quedaría solamente lo que serían dos vueltas más de disminuciones y ya la última que sería cerrar vale pues venga vamos a ello y cerramos la figura ya primera vuelta lo de siempre el primer punto no lo contamos vale ni el primero ni el último y aquí la secuencia serían dos puntos derechos 1 2 y dos juntos vale vuelta completa sin y la siguiente del revés repito dos puntos derechos y dos puntos derechos juntos completo el último al derecho y la siguiente del revés lo hago y continuamos siguiente vuelta de disminuciones ahora mismo tenemos 20 puntos coger las agujas vale y la siguiente vuelta lo mismo primer punto del derecho y ahora sería un punto derecho vale y dos puntos derechos juntos de acuerdo un punto derecho y dos puntos derechos juntos hasta el final el último punto del derecho siguiente vuelta del revés ahora vamos con la última vuelta la última vuelta sería una vuelta completa de bueno el primer punto lo mismo sin tejer vale y ahora ya serían dos puntos juntos completa la vuelta vale dos puntos juntos dos puntos juntos dos puntos juntos lo hago y ya os explico cómo queda el final bueno vamos ya con el final de la pieza central vale simplemente terminado la vuelta de dos puntos cerrados continuos y ahora ya cortamos la hebra la metemos en una aguja lanera y la pasamos por todos los puntos vale yo la he pasado como tengo una aguja de doble punta por el otro extremo pero bueno se pasa por el extremo por donde termináis y ya está veis tiramos y eso ya nos hace el cierre redondo ahora empezaríamos a coser la pieza por aquí el punto jersey por lo tanto coserlo de manera adecuada para que no se note demasiado la costura os dejo un vídeo en el que os explico cómo se hace vale iríamos cosiendo y rellenando lo que es la pieza y también antes de rellenar lo que es la cabeza ahora es el momento de poner los ojos vale en este caso yo voy a poner ojos de seguridad vale simplemente como a la mitad de la cabeza colocar uno vale y a lo que es la misma altura en este caso pone como unos cinco de separación o seis el otro veis cosemos bueno le ponemos ahora le pondré la tuerquecita por detrás cosemos vamos rellenar mirar una cosita antes de terminar de cerrar que se me ha olvidado comentarlo antes para que la pieza tenga más estabilidad que cuando se siente la pongáis de pie se quede totalmente estable podemos hacer un par de cosas vale lo que voy a hacer yo es esto es un plástico vale un plástico de estos rígidos esto era la portada de una libretiz de una agenda vale pues yo lo voy guardando esos plásticos y es lo que utilizo para para las bases para los muñecos entonces antes de terminar de cerrar veis yo ya estoy cerrando la pieza antes de cerrar del todo meto lo que es la meteríamos lo que es la base si queréis podemos cerrar primero esta parte superior y donde está mi aguja un instante ya está aquí vale podemos cerrar lo que es la base con el restito de tejido que del montaje de puntos simplemente cerramos simplemente es recoger vale no hace falta coger todos los puntos tiramos bien vale ya lo tenemos cerrado y así simplemente rematar y meter hacia adentro bueno pues cuando tengamos eso ahí ya cerrado metemos con cuidadito creo que cerra un poco más de la cuenta la costura de aquí lateral vale pero bueno para eso el tejido es elástico y se puede meter no dejando relleno por esta parte vale porque va a servir de base veis y ahora una vez que lo tengo lleno ya termino de rellenar la pieza bien rellena y termino de coser y esto me va a dar veis más estabilidad bueno veis le va a dar más estabilidad a la figura otra posibilidad si no queréis meterle este tipo de base es ponerle algo de peso el algo de peso pues una por ejemplo unas piedrecitas vale unas piedras pequeñitas si metidas si queréis en un trocito de tela para no dejarla suelta y eso también le va a dar estabilidad le va a dar bastante peso a la figura no le metáis nada orgánico es decir no le metáis trigo legumbres vale porque eso se puede si se moja se puede llegar a pudrir a pudrir vale y bueno ya está ya con eso ya voy a terminar de rellenar de terminar de coser y nos metemos con el resto de las piezas bien vamos a trabajar veis ya he rellenado la figura veis la base tiene buena estabilidad y lo que le vamos a hacer ahora primero va a ser la cresta vale hilo rojo y se la vamos a hacer a ganchillo de acuerdo entonces mirad en lo que es en esta lo que es la línea de si poneros en el centro de los ojos pues aquí iría la cresta le vamos a hacer serían tres cresta entonces metemos lo que es la aguja por aquí enganchamos y vamos a hacer tres cadenetas vamos a hacerlas con puntos altos vale tres cadenetas una dos tres y ahora punto alto en el mismo punto de acuerdo donde hemos unido lo que es la cadena la empezó la labor le hemos hecho los primeros puntos de cadeneta la cresta la podéis hacer más grande más pequeña en función de lo que queráis y podéis utilizar punto alto punto doble alto bueno doble alto a lo mejor el alargado o el punto doble alto dependiendo de cómo os haya salido la pieza vamos a hacerle uno este va a ser el segundo punto alto vale y ahora vamos a hacer otras tres cadenetas una dos y tres y vamos a unirla en lo que es la base vale comprobamos que no se quede muy separado vale aquí se me ha quedado que me he ido a un punto más allá vale bueno bueno aquí tenemos pegar voy a quitar ahí sería uno dos y tres vale y ahora enganchamos en la base para que no se separe hacemos un punto bajo de cierre para que podamos alargar ahí va apretamos un poquito vale ya tenemos la primera parte le vamos a hacer tres como esta vamos a dar un punto avanzamos un punto con un punto bajo vamos a avanzar un poquito en esa línea central y volvemos a hacer lo mismo uno dos tres tres y en ese mismo punto otros dos puntos altos uno dos vale y volvemos a hacer las cadenetas de bajada una dos y tres y volvemos a cerrar en la base de acuerdo mirar veis ya tengo dos crestitas vamos por la tercera avanzamos un punto nos va bien hay que mirar un sitio en el que podamos unir sin problemas la aguja vamos a cerrar en este caso así vale y ahora volvemos otra vez uno dos y tres y otra vez dos puntos altos a ver que se escapa en esta parte está lo que es la costura vamos a hacer una cosa hay bastante durillo y apretado de más veis la parte de la de la costura vamos a coger aquí unos hilos de la parte más superior que nos va a costar un poquito de menos trabajo veis vale y ahora no he echado las lazadas muy bien aquí está vale 1 2 y 3 mis 3 cadenetas y ya cierro en la base aquí así ahí va vale ahí va veis ya tenemos ya tiene nuestra gallina las crestas ya os digo las crestas las podéis hacer más grandes más pequeñitas en función de lo que queráis ahora simplemente cortar y rematar lo que es la pieza ¿de acuerdo? ya pues venga vamos ahora con lo que es el pico bueno empezamos con el pico mira yo voy a hacer lo que es el inicio con un anillo mágico vale simplemente es esta lazadita vale que después me va a permitir que se cierre perfectamente lo que es la base de los puntos y voy a trabajar 9 puntos doble altos vale voy a hacer los voy a hacer doble altos alargados os explico mira 1 2 3 4 sería lo que se pone normalmente le voy a poner 5 cadenetas cogeríamos 2 lazadas vale y ahora el alargado es esta primera parte del punto cierro solamente uno es para que no haya tanto volumen de tejido ahí en el pico vale y ahora cierro 1 2 y 3 1 y 2 primer paso 6 y ahora 1 2 y 3 2 lazadas 1 2 y 3 ya llevamos 4 5 6 7 8 y 9 vale bien cerramos el anillo mágico bien fuerte comprobamos que me guste el pico tal y como queda antes de cerrar porque todavía estamos a tiempo de de arreglar vale el pico mirar 6 yo creo que sí que este pico nos va a valer entonces ahora ya así que cortamos la tijera aquí no lo veis pero tengo la mesa un poquito desordenada vamos a cortar una hebrita sacamos la hebra de aquí vale damos una puntada en esta parte para que no se abra y ahora ya lo colocamos no va a llevar relleno vale le vamos a hacer aquí después una cosita para que se quede bien cerrado y ya está vamos a colocarlo siempre ayudaros de de alfileres para colocar la pieza vale en medio la parte del inicio lo que sería la postura dejarla en la parte de abajo yo creo que sí que ahí está bien colocada o tal vez un pelín más hacia arriba ahí va sí yo creo que ahí está bien si queréis porque lo suyo es coserlo que esté abierto vale que no hay que abramos un poquito el pico le ponéis unos alfileres para que no ahí va vale mira fijaros veis ya tenemos ahí el pico colocado bien ahora vamos a ir cosiendo como siempre coso las piezas una puntada en lo que es en el cuerpo central y sin tirar demasiado para que no se nos encoja vale y envolvemos el punto siempre la puntada de base lo más cerca posible de lo que es el pico y si no se notan después demasiado las puntadas vale y envolvemos el punto este ya lo podemos quitar vale y así a todo alrededor lo hago yo y ahora continuamos mirar ya lo he cosido y ahora con el hilo vale y para darle como son puntos altos y está un poco están un poco abiertos vale pues para darle un poco más de consistencia lo que hacemos metemos la hebra por dentro del pico y pasamos esa hebra entre medio del punto procurando que no se vea por fuera vale a todo alrededor ay perdón que creo que me salgo de pantalla procurando intentando en la medida de lo posible coger los puntos por detrás veis y así además le damos así un poco más picudo le hacemos un poquito más el pico al pico que no me salió la palabra bueno pues ya está con eso ya es suficiente una vueltecita veis le hemos dado un poquito más de forma y ya simplemente ocultamos la hebra recordar que no vayáis a tirar mucho de ella que si no se deforma cortamos listo por un lado bueno esto ya se puede quitar y ya no se abre y ahora estamos hacemos lo mismo lo mismo no simplemente rematamos y ya está y ahora nos faltaría que no me acuerdo cómo se llama es la parte como las barbitas esta roja que tienen aquí las gallinas por debajo bueno después si me acuerdo os pongo el nombre por ahí vale bueno os decía eso como aquí está el cierre del anillo mágico para que no se escape vale simplemente dais unas puntaditas procurando no tirar demasiado lo mismo ocultar la hebra con cuidado y ya vale si se ve un poquito metéis ahí va bien bueno vamos a hacer ahora ya lo que nos queda es la parte de abajo de la la parte esta roja que lleva debajo es como una especie de bueno vamos a llamarlo no me acuerdo el nombre lo buscaré y os lo pongo por aquí vale parece como una barbita hay un corgando eh se lo vamos a hacer en cadeneta simplemente si veis la figura va a ser dos cadenetas una aquí y otra aquí eh vamos a unir la primera por aquí podéis ponerla esto más largo más corto eso ya como queráis vale esto ya es bueno lo voy a poner aquí que me va a costar menos trabajo y después con el cabito remato y luego uno más al pico que lo podéis poner más largo más corto yo le voy a poner de primera ocho cadenetas vale porque he hecho ante una prueba y con seis me quedaba un poquillo corto 2 2 3 4 5 6 7 y 8 vale y la unimos al mismo sitio o al lado lo más cerca posible de donde hemos empezado y cerramos con un punto raso ahora después ya de todas maneras con los capitos que nos quedan pues ya podéis hacerlo si queréis también con el mismo proceso el mismo sistema de aquí de de la de la cresta pues vamos con la siguiente vamos llamar la cresta de la barbilla vale y y y y es un punto bajo aquí y y hacemos un punto también él bajo aunque esto ya os digo se puede después lo podemos arreglarlo si no nos gusta con los que ha visto podemos coser y demás volvemos a hacer ocho cadenetas una 2 2 3 4 5 6 7 y 8 y y bueno esto lo podemos cerrar aquí del tirón y ahora cosemos bien y y también se podría haber hecho la cadeneta antes y después ya rematar vale ya esto ya lo que os resulte más más fácil y pues esto me estaría aquí y la voy a coser justo aquí al lado ahí va y esto lo que os decía que ahora se puede aquí y unimos se le dan hay unas puntadas y ya lo podemos adaptar un poco a lo que nos guste incluso si queréis podéis unirlas directamente con con la misma con el mismo ganchillo un par de puntadas por dentro para que no se escape y listo cortamos ya que gracias y este de aquí lo mismo rematamos un poco vale lo que os decía de unir es que con la misma el mismo hilo vale podíamos dar una puntada por medio y se queda mucho más pegado a mí me gusta como está vale lo voy a dejar así pero eso cuestión de gusto o como decimos por aquí el libro de los gustos está en blanco pues y como no hay nada que esté mejor ni peor simplemente lo que a uno le guste pues ya tenemos el pico tenemos ya las crestas hechas nos vamos ahora con lo que nos queda sería lo que es la cola y las alas vámonos primero con las alas bueno empezamos con el ala mirar yo ya le he puesto la primera la primera ala aquí al a nuestra gallinita vale y vamos a hacer esta pieza está hecha punto elástico es decir un punto derecho un punto revés un punto derecho un punto revés veis y los puntos que hay que montar son nueve nueve puntos derecho perdón nueve puntos y empezamos uno derecho uno revés uno derecho uno revés uno derecho uno revés la vuelta siguiente pues los voy haciendo si me los vaya encontrando una cosita el primer punto de la vuelta el primero no se hace cuando me lo cuando llego a él simplemente lo paso como me toque hacerlo por ejemplo yo ya he hecho las seis primeras vueltas voy a hacer la última vale el punto que estoy aquí que tengo aquí veis en este caso está del derecho pues lo paso sin tejer del derecho eso es para que el borde quede más más bonito vale y el resto pues nada un punto derecho uno revés uno derecho otro revés uno derecho otro revés otro revés y uno derecho esa es la vuelta vale yo con esta ya tengo las siete vueltas necesarias y ahora empezaríamos a hacer vueltas de disminuciones vale la primera vuelta de disminución serían dos puntos revés juntos y después sería pues lo que vaya tocando y el último serían dos puntos derechos juntos vale entonces en este caso me toca dos puntos revés juntos y aquí sí que tenéis que tener cuidado con una cosa os explico yo he hecho voy a hacer perdón dos puntos derechos juntos y podéis pensar bueno pues como he hecho revés pues ahora me toca derecho no hago lo que me corresponda según lo que me dice vamos según lo que tengo en la aguja aquí que luego que tengo revés pues me toca revés vale ten en cuenta que al disminuir pues nos estamos comiendo el punto intermedio entre el primer revés y el otro vale si continúo la serie punto revés punto derecho punto revés punto derecho punto revés y ahora dos puntos derechos juntos uno y dos la siguiente vuelta según lo que me encuentre pues lo voy pasando va lo voy haciendo en este caso el primero no lo hago fijaros cómo está la hebra por encima es un punto del revés pues lo paso sin hacer como punto del revés y aquí sí que sigo respetando lo que tengo en la aguja tengo un derecho pues derecho derecho revés derecho derecho revés derecho revés aquí sí que vamos él vale y ahora que me tocaría hay perdón me he equivocado aquí en una cosa que será la otra cosa que os tengo que decir que tener en cuenta aquí como al principio ya he disminuido me he saltado un punto y fijaros lo que digamos que lo que estaría mejor veis si hago el punto del revés queda como un poco raro y además el borde ya no queda tan uniforme entonces en este caso lo voy a hacer uno derecho veis y se queda bonito el borde ahora que me toca dos puntos revés juntos esto es un poco parece un poco lío vale estoy cambiando el orden pero vale la disminución dos puntos revés y en este caso si me corresponde he hecho revés por derecho pero es porque como me voy comiendo siempre un punto me voy saltando un poco lo que es la digamos que el orden cuando llego al final dos puntos derechos juntos vale la vuelta siguiente sin disminuciones me encuentro veis la hebra por encima es un punto revés pues lo paso como punto del revés y aquí fijaros de aquí lo mismo me vuelve a saltar y que es lo que tengo en la aguja un revés pues lo hago como revés derecho revés 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 derecho aquí sí sí hago veis tal y como está hago al final del derecho si me cuadra y me queda bonito siguiente vuelta dos puntos revés juntos siempre coincide que el principio serían dos en las disminuciones dos puntos revés juntos y el final un dos puntos derecho juntos aquí lo mismo he hecho revés y lo que tengo a continuación pues lo que me toque que me toca un punto revés pues revés y al final dos puntos derechos juntos hay que tiramos de la cuenta ahí va vale la siguiente pues la siguiente como me vaya tocando tengo la hebra por detrás sería revés pero lo paso sin hacer que tengo a continuación un punto derecho pues lo hago como derecho y el del final fijaros veis derecho también bien y ya en la última disminución lo que vamos sería una disminución doble y lo que hacemos es el primer punto lo desplazamos tejemos los dos siguientes juntos vale los dos siguientes juntos ahí va y el que desplazado antes lo paso por encima y ya hemos terminado lo que es la lo que es el ala de nuestra gallina cortamos cortamos fuera hebras y ahora ya veis además lo que es la misma inercia de las disminuciones va dando ese poquito de forma que parece que lo hemos hecho a propósito pero es el tema de la disminución en la colocación bien pues vamos a lo que es la aguja voy a la aguja perdón a la gallina y vamos a colocarla nos ayudamos como siempre con un par de afileres vamos a colocar la primera que esté a la misma altura ahí lo miramos desde arriba vale y la parte de abajo que está un poquito adelantada así veis que hace un poquito de tiene un poquito de forma perfecto y ahora ya cogemos lo que es la hebra y vamos a coser pues como siempre primero damos una puntada y ya este primer alfiler lo podemos quitar vale damos la puntada de justo de lo que es el vértice en la esquina del ala y a partir de ahí ya empezamos y lo de siempre tengo aquí un punto lo envuelvo por la parte de abajo veis tengo que grabar el vídeo de la costura de este tipo de costura pero lo haré en algún momento vale vamos al siguiente veis la v del punto pues la envuelvo por la parte de abajo como estoy trabajando con un hilo doble vale se me ha ido una de los vale así envolvemos todos los puntos y cuando terminemos por ahí damos también unas puntadas por la parte de atrás veis esta estos son los que estamos dando ahora y por detrás también una serie de puntos vale para que el ala se quede bien cogida pues venga la termino yo de coser y nos vamos con la con la cola bueno ya tenemos nuestra gallina con alas vamos a ponerle la cola bien la cola por supuesto en la parte de atrás ya a la altura que queráis la podéis poner más baja un poquito más alta como os guste pero una vez que le coloqueis marcar una especie de línea y en esa línea donde vamos a colocar los puntos volvemos a utilizar el ganchillo y vale vale ahí me salgo de pantalla aquí está vale y empezamos puntos altos la primera vuelta 3 cadenetas 1 2 3 voy a tirar de aquí para que se reduzca en la primera y ahora empezamos en ese primer en ese mismo el primer punto volvemos a hacer otro punto alto 3 3 y 1 y 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 para hacer un poquito más de un calibre mayor pero si tenéis e algodones más gorditos y lo queréis pues los podéis utilizar igualmente bueno pues ahora en la misma línea vamos a trabajar este sería lo que es el primero vale pues sería por qué esنا dos puntos más oh que yo y os en fe y a ver si consigo meterlo aquí está es ya si min Ya tenemos el segundo, bueno casi lo tenemos, casi, vuelve a resistirse un poco, aquí está, vale, ya tenemos dos, vamos con el siguiente, 3, vamos con el cuarto, estoy cogiendo, veis, la hebra inicial, la estoy cogiendo por medio, vale, para sin el rematarla simplemente sea meterla hacia adentro y ya está. Bueno, vamos con el cuarto, 4, y vamos con lo que sería, vale, aquí fijaros una cosita, aquí he hecho las cadenetas, uy que me voy, las cadenetas y el primero en el mismo sitio, después he hecho 3 y ahora, estos dos serían los, los dos primeros, estos serían 2, 3, 4, vámonos por el quinto y después habría un sexto que es en el mismo sitio donde hemos hecho el quinto, vale, realmente al final son 7 puntos los que tenemos que hacer, las cadenetas, 5 puntos bajos y el último punto que está en el mismo que el último que hemos hecho, no sé si me he explicado bien, ahora de todas maneras, no os preocupéis que lo vuelvo a explicar, vamos a terminarlo ya, y ahora os explico de nuevo, parece que estoy aquí sufriendo un poquito, pero bueno, no pasa nada, trabajar en la misma figura, el doble hilo, tiene su poquito de complicación, pero bueno, no tiene por qué pasaros a vosotros, tampoco es muy grave, son 5 puntos, ahí va, de acuerdo, y ahora en el mismo sitio, vuelvo a trabajar 1, ahora, la siguiente vuelta, aquí sí que podéis ya decidir dos cosas, una, en la siguiente vuelta hacer lo que sería el remate de la colita o hacer la cola un poco más larga, por ejemplo, voy a hacer una vuelta de puntos bajos, esta bolita la voy a hacer un poquito más larga, de la que tengo yo apuntada lo que sería el patrón, vale, entonces voy a hacer una vuelta de puntos bajos, cadenetas y en el mismo sitio, 1, ay, perdón, he dicho puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, y el último, 7, el último, que se resiste, 7, y ahora en el último, en el último, no, en la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer punto bajo para hacerle un pequeño relieve en la parte superior, vamos a hacer punto bajo y ahora tres cadenetas, vamos a hacer punto bajo, 1, 2, y 3, fijaros, cojo en la misma base del punto, ¿de acuerdo? y cierro, que vamos a hacer punto bajo directly, lo mejor el urgente con el último bracket, la psi es el primero, lo preciso, y lo mismo, las tres cadenetas, 1, 2, y 3, recojo laena para el pequeño Centro, ¿Veis? Se queda un pequeño relieve Mirad que gracioso Tres cadenetas Una Ahí Me reía un poquito Vale Una Dos Tres Cojo, ¿Veis? En la base Cierro Esperaros que me he quedado con una hebra fuera Cierro Es que además estoy utilizando Una aguja más pequeña Para que me quede lo suficiente Que tenga consistencia, que no se quede muy flojita Y así se queda también más Tiesa lo que es la cola ¿Vale? Realmente lo que es La Y lo que estoy utilizando Lo suyo sería una aguja más grande Dos y tres Y eso hace también que se me escape Con más facilidad El hilo doble ¿Veis? Como no queda Venga, vamos con Esto lo podéis variar como queráis O lo hacéis lisos O le hacéis el adornito solamente en unas y otras ¿No? En fin Que esto ya Son partes que se pueden personalizar bastante A ver si quieres salir Ahí va Y venga, vámonos por el último El adorno Vale Y ya último punto bajo Listo Cortamos la hebra Y eso ya Los extremos A rematar ¿Veis? Que graciosa queda así La colita Y ahora ya Pues si queréis Ponerla más para arriba Eso ya Un poco A gusto De cada uno ¿Vale? Bueno Voy a rematar la hebra Y nos vamos a ir Con el último detalle Que ya es una cosa Que se lo podéis O no Poner Depende de vuestro gusto De todas maneras Os voy a decir cómo va Y ya cada cual Que elija Lo que decide ponerle ¿Vale? Venga Un momentito que remato Y ahora continuando Mirad Este es el detalle Que os comentaba antes Lo que son las patas Podéis Hacer las patas O no hacerlas ¿Vale? Está graciosa De las dos formas Os voy a explicar Cómo la he hecho yo ¿De acuerdo? Y Uy Perdón Y Ya decidí Si queréis hacerla o no Entonces mirad Es también ganchillo Coger La hebra Del color Que vayáis A utilizar Para las patas Una hebra ¿Veis? La ponéis Larguita Y la ponéis doble Y a partir de aquí Vamos a hacer Como una especie De cordón Vamos Lo que es un cordón En ganchillo Lo cogéis doble Vamos a hacer Vamos a hacer La primera cadeneta ¿Vale? Y una vez que tenemos La primera cadeneta Con las dos hebras hechas Separamos ¿Vale? Y ahora Con uno de los extremos Lo echamos por encima De la aguja Y con el otro Cogemos hebra Y hacemos nuestro punto cadena O cadeneta Hecho la hebra Cojo de la otra Y hago el punto Hecho la hebra ¿Veis? Con una de las De las hebras Cojo Y cierro Con una ¿Veis? La monto en la En la aguja La otra Recojo hebra Y hago el punto De esta manera Vamos a hacer Ocho puntos Quitando el primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Vale? A partir de aquí Vamos a hacer los dedos Dejar la hebra cortita Fuera parte Para que no se nos acabe A mitad ¿Vale? Y ahora Vamos a hacer Cuatro cadenetas Una Dos Tres Y cuatro Y voy a ir Haciendo puntos Deslizados A partir de la Segunda cadeneta Es decir Esta primera No La segunda Serían Tres puntos Deslizados Uno Dos Y tres Y ahora De nuevo Cuatro Cadenetas Una Dos Tres Y cuatro Y de nuevo Los tres puntos Deslizados A partir De la Segunda Cadena Uno Uno Y esperaros Que se me ha Retorcé He doblado Esto más De la Punta Ahora Esto para Voy a quitar Que me he hecho Yo solo Un poquito De la Relief Estoy de nuevo En las cuatro Cadenetas Vale Y ahora De nuevo Uno Uno Dos Y tres Y vuelvo a hacer Otras cuatro Cadenetas Tres Y cuatro Y cuatro Puntos Deslizados Uno Dos Y tres Y ahora Allá Alargamos Cortamos La Hebra Y ya Tenemos Aquí Nuestra Pata Enhebramos La parte Que acabamos De cortar Para Rematar Un poco Lo que son Los dedos Vale Y simplemente Rematamos Aquí En el centro Para Que estén Totalmente Unidos ¿Veis? Bien A lo que es La pata Y ahora Ya es cuestión Pues nada Rematar Un poco Unos puntitos Para que estén Bien Cogidos Y ya Está Vale Ay Este se me ha Quedado Ahí Y ahora Para Rematamos Si queréis Para que no Se quede Ningún Cabillo Por ahí Suelto Al cortar La hebra Para rematar Pasar La hebra Hacia Arriba Disimuladamente Vale Que no se note Demasiado Por entremedio De la cadeneta Que hemos Hecho Antes Solo Hacemos Tanto Con Uno Como Con El Otro Sin Por Uno De Los Extremos Y Una Vez Que Cosamos La Pata Al Cuerpo Simplemente Metemos La hebra Hacia Adentro ¿Veis? Por aquí Por el Borde Con Cuidadito Sin Tirar Demasiado Prácticamente No se Nota Con el Otro Podemos Hacer lo Mismo Pero Por otro De los Lados Y Ahora Simplemente Es Coser La Pata Que Ya La Colocaríamos Podéis Hacer La Pata Más Larga Más Cortita Ahí La Podéis Dejar Bastante Larga Para Que Cuergue Si Vais A Poner La Pata En Sentada En Por Ejemplo En Una Estante En Una Estantería ¿Vale? O Simplemente Muy Cortita Por Ejemplo Así También Se Podría Poner Simplemente El Se Le Vea Es Otra Posibilidad ¿Vale? Bueno Pues Yo voy A Terminar De Coser Esto Y Pues Nada Espero Que Os Haya Gustado ¿Vale? Os Dejo Por Aquí Otro Vídeo De Los Que Tengo En Mi Canal Que A Lo Mejor Os Interesa O Os Puede Gustar Y Recordar Que Bueno Que Si Os Ha Gustado Darle Al Like Eso Me No Estáis Suscritos Y Darle Sobre Todo A La Campanita Para Que Youtube Os Avise Cada Vez Que Yo Suba Un Tutorial Nuevo ¿Vale? Pues Nada Lo Dicho Que Espero Que Os Haya Gustado Y Espero Ver Muchas Gallinitas Por Ahí Que Además Las Podéis Hacer De Los Colores Que 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 Queráis ¿Vale? Venga Hasta El